Ya no estés triste Por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace por amor No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, anda ven, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos faltabas del aire Luna llena, complice traviesa También tú tienes la culpa bajo tu ternura Perdimos la cabeza Se la culpa No te atormentes No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca También tú tienes la culpa bajo tu ternura Perdimos la cabeza No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca